Buenos días, un saludo fraternal para todos los lazayistas, hermanos, coordinadores académicos, docentes, al igual que todos los docentes, maestros, directivos de otras instituciones educativas que se han unido a esta formación que estamos entregando del Distrito Lazayista de Bogotá correspondiente a la evaluación en la virtualidad y también en el día de ayer que trabajamos los enfoques pedagógicos. Vamos a empezar entonces colocándonos en la presencia de Dios, colocando en sus manos a la humanidad, a Colombia, a todas las instituciones educativas, los niños, niñas y jóvenes y maestros que han respondido creativamente a las necesidades que se han presentado durante estos meses. Así que hoy también en el día del Sagrado Corazón, encomendamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra patria Colombia, las necesidades que pasan también a nuestros compatriotas, especialmente las personas que han sufrido la pandemia. A Él le decimos desde la cruz redentora, el Señor nos dio el perdón y para darnos su amor, todo a la vez sin medida abrió en su pecho una herida y nos dio su corazón. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confidió. Hoy entonces tenemos la presencia del hermano Carlos Gómez Restrepo, visitador provincial del Distrito Lasallista de Bogotá. Hermano Carlos, usted ha sido testigo en estos días, hemos desarrollado el tema que los maestros y las directivas nos han pedido que es la preocupación, cómo evaluar en la virtualidad y también el tema de los enfoques pedagógicos con respecto a la revisión y actualización de los proyectos educativos. Nos ha acompañado la profesora Gladys Vargas y en el día de ayer fueron invitados varias personas que han trabajado el tema de los enfoques pedagógicos. Le agradezco, hermano, un saludo a todos los participantes durante estos días y durante esta mañana. Hoy tenemos ya casi 200 personas, pero se han integrado a este evento alrededor de 400 personas. Bienvenido, hermano Carlos. Gracias, hermano Carlos, y un saludo muy cordial a Luis Ebelio, a todo el equipo de la Secretaría de Educación del Distrito Lasallista de Bogotá, a la profesora Gladys, al hermano Lorenzo, que han estado ayudando en estos días, en este seminario, en estas conferencias, en estos tiempos de pandemia. El hermano Carlos me ha pedido que haga un saludo, pero igual siempre haré el saludo y haré alguna pequeña reflexión. Y hago la reflexión, obviamente, también desde las perspectivas que cada uno de nosotros manejamos en nuestra aproximación a los procesos educativos. Por eso, ciertamente, seguramente lo que yo voy a decir no está muy en la línea de lo que ustedes han estado trabajando en estos días, pero justamente por eso quiero hacerla, para nunca dejar de llamar la atención, de que el proceso educativo, si bien es cierto que tiene y son esenciales y el corazón de los procesos educativos son los modelos pedagógicos, son los medios de evaluación, son todos los instrumentos que utilizamos en las pedagogías y en las didácticas. No podemos olvidar que el proceso educativo también tiene una profunda dimensión política. Y creo que ese es el énfasis que quiero dar a mi reflexión, porque solemos con frecuencia centrarnos mucho en el acto per se, pero olvidar los contextos en los cuales los procesos educativos están inmersos. Así que antes de decir alguna cosa sobre eso, quiero pues agradecer muy especialmente a todos los educadores y educadoras del Distrito Lasallista de Bogotá, por toda su generosidad, por su entrega total, a horas y a deshoras, y sin duda tratando de poner lo mejor de ustedes mismos, para llegar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Y en esta ocasión, que también tenemos a los padres de familia al lado de sus niños, pues ha sido una oportunidad para que el proceso educativo trascienda el aula y llegue de muchas maneras también a la familia. Y el esfuerzo que ustedes han hecho es un esfuerzo enorme, y un esfuerzo enorme que el buen Dios se los premiará sin duda, y también el cariño de los niños, de las niñas, de los jóvenes, porque quizás como nunca, hoy el papel del maestro ha sido reconocido, ha sido más apreciado, y todos los niños, así como nosotros los maestros también, anhelamos el día en que podamos encontrarnos nuevamente en los procesos presenciales. Así que muchas gracias por todo ese trabajo, por todo ese empeño, por todo el cariño que han puesto. Al principio del año, cuando estábamos todavía con los cronogramas planeados en las comunidades que alcancé a visitar, en las comunidades académicas, mi reflexión estuvo centrada en algunos temas que me preocupaban en ese momento y ahora me preocupan más. Y basándome en el Papa Francisco, había hecho algunas reflexiones que tocaban con la crisis profunda que estaba viviendo el mundo, y que se reflejaba de muchas maneras, y que el Papa nos había hecho sentir en sus distintas intervenciones antes del inicio de la pandemia. Y justamente tenía que ver con la escandalosa inequidad del mundo. Y la escandalosa inequidad del mundo, que la demuestra muy bien el informe Oxfam y el Papa Francisco de manera clara y contundente. Y en ese momento, cuando hacíamos la reflexión, mostrábamos algunos datos de lo que estaba pasando. Escandalosa concentración de la riqueza, las posibles aventuras autocráticas de los gobiernos, la fragilidad de los sistemas económicos que se reflejaban básicamente por la exclusión de millones de personas, de miles de millones de personas de muchos de los procesos sociales, y por consiguiente de todos los beneficios de la globalización, de la generación de riqueza que había. Francisco, en una frase célebre que tiene, dice algo muy duro. El mundo no es pobre. Lo que pasa es que la riqueza está tan concentrada que ha generado muchas exclusiones y muchos márgenes. Bueno, empezó después la pandemia, y la gente ha hablado de la crisis de la pandemia. Yo personalmente creo que la crisis no es la pandemia, pero la pandemia sí reveló y desnudó la crisis profunda del mundo. Y creo que eso no podemos perderlo de vista en la educación, porque muchos de ustedes han hecho esfuerzos enormes por llegar a todos los niños, y no han podido, porque esto también lo desnudo desnudó la pandemia, que la interconectividad es otro factor de exclusión, además de todos los otros que ya existían en la educación. Y todos estamos experimentando que los niños de nuestra ruralidad, pues prácticamente sus procesos educativos no han existido, porque no se ha podido llegar, porque no tienen las tecnologías, porque en muchos lugares de esta Colombia inmensa, y especialmente de la Colombia profunda, ni hay energía eléctrica, ni hay posibilidades de conectividad. Así que ahí hay un tema que para los lazayistas debe dolernos, y se han hecho, y sé que todos ustedes han intentado llegar, pero no hemos podido, porque viene la impotencia de poder querer hacerlo y no poder lograrlo. En muchos lugares del país, nuestros hermanos y nuestros profesores han hecho malabares para dejar fotocopias en los centros de fotocopiado, en los supermercados, por enviar por correos con biblioburros y cosas por el estilo, para que puedan llegar a los niños de la ruralidad, no ha sido posible. Así que por eso mi reflexión va en torno a eso, porque nos preocupan todos los temas que ustedes han trabajado sin duda, pero que no se nos olviden también que cuando este COVID se resuelva, sea porque haya una vacuna, porque haya un mejor tratamiento, las problemas sociales y las consecuencias van a ser muy complejas para la educación. La exclusión será más cierta y quienes más han sufrido todos los procesos educativos, por no haberlos podido tener, son los más pobres. Y eso para los lazayistas tiene que dolernos y tiene que tocarnos el corazón, porque este instituto nació porque el fundador y los primeros hermanos se impresionaron por la situación de abandono de los hijos de los artesanos y los pobres. Y si no, y no, si nosotros no nos recordamos eso, vamos a ayudar también a que esta crisis que venía antes del COVID-19 sea creciente, se exacerbe y obviamente excluya a muchos más. Quiero también que nunca perdamos de vista otra cuestión. El rol del maestro, por lo menos en la salle, es fundamental, es esencial. El maestro sigue siendo protagonista de los procesos educativos, no porque él busque protagonismo, sino porque el maestro, por su papel mediador, es quien más puede influir en la generación de los escenarios para que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan, pero que también lleguen otros mensajes y la comunicación de valores fundamentales. Y ese papel fundamental del maestro en la pedagogía lazayista, hoy sí que tiene unos visos dramáticos en el mejor de los sentidos, porque es mi llamamiento a todos ustedes, profesoras y profesores, a volverse a preguntar sobre la esencia del trabajo que ustedes hacen y que son fundamentalmente comunicadores de valores y en estos tiempos comunicadores de esperanza. En las últimas veces que pude reunirme con todos los maestros del distrito, les hice una reflexión sobre algo que para mí es fundamental y es que el maestro tiene que ser consciente de que es referente de verdad. Y este es un tema que en estos medios virtuales todavía tiene más peso. Los maestros somos referentes de verdad. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que no solamente debemos ser creíbles, sino que tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque estamos ayudando a conducir estos procesos educativos. La voz del maestro, la palabra del maestro, suscita credibilidad. Y por eso la enorme responsabilidad que tenemos los maestros de ser conscientes de este poder que tenemos en nuestra palabra y que tenemos en nuestros procesos educativos. somos referentes de verdad. Y mucho más para los niños que están creciendo, que están formando sus criterios. La voz del maestro tiene que ayudar a construir toda una axiología, toda una cantidad de valores que ayuden a construir al mismo tiempo una mejor sociedad, más justa y equitativa. Así que, queridas profesoras, queridos profesores, con estas ideas de introducción solamente quiero expresarles también algunas preocupaciones y hacerles unas invitaciones. me preocupa mucho que todo lo que estamos viviendo con esta realidad tan dura de la pandemia es que creo yo y siento y percibo las pocas veces que salgo a la calle que se están configurando y se están fortaleciendo unas actitudes que nosotros tenemos que ayudar a contrarrestar y a iluminar. Y la resumen tres palabras. La primera, un sentimiento de miedo. Hay miedo. Hay miedo en la calle. Hay miedo de muchas cosas. Ahorita tenemos miedo de que nuestros niños regresen a la escuela. Tenemos miedo los maestros de volver a encontrarnos con los niños, no porque no los queramos, sino porque el miedo ha hecho mella en todos nosotros. Miedo a contagiarnos. Miedo a todo lo que puede pasar. Y este es un sentimiento que tenemos que tener mucho cuidado. El miedo nunca ha sido un buen consejero y el miedo pasado a los temas sociales y políticos es un desastre. Pero de una manera también es ponerles en un plato muy bien servido a todos los autócratas y a todos los que propenden por un mundo donde las decisiones las tomen pocos. El miedo es el camino a los populismos. El miedo siempre fue en la historia de la humanidad la puerta que abrió las posibilidades de dictaduras, de despotismos, y esto tiene que ser muy cuidadosamente trabajados también por nosotros en estos tiempos. Hay miedo. Y este miedo me lleva a la segunda actitud que yo siento que empieza a generarse. La desconfianza. Los que vivimos en las grandes ciudades y las pocas veces que hemos salido a la calle, no sé si ustedes lo hayan experimentado. Si vienen dos personas por el andén tratamos de alejarnos. Nos da desconfianza encontrarnos con la gente. El esfuerzo que hemos tenido que hacer muchos para no dar la mano cuando saludamos. Las pocas veces que nos encontramos con alguien para saludar. Mucho menos un abrazo, ni menos un beso. Y sin embargo yo veo los niñitos de preescolar cuando están con ustedes en las clases que casi que besan la pantalla porque quieren a su profesora. Esto es un sentimiento muy importante que lo debemos tener en cuenta. Cómo vamos a trabajar el sentir de la confianza para contrarrestar la desconfianza que se está tricherando en el corazón de las personas. Imagínense ustedes qué va a quedar del tejido social si perdemos la confianza en los demás. Y este es un trabajo que yo les llamo la atención, profesores y profesoras, para trabajarlos también en estos tiempos. Y finalmente pienso que se está acrecentando un exagerado culto al individualismo. Y en la salle uno de los valores fundamentales es la fraternidad. Cómo vamos a contrarrestar fraternidad versus individualismo. El individualismo pues es fruto de las dos cosas anteriores del miedo y de la desconfianza. Y una sociedad que se construya sobre los individualismos pues obviamente pierde la capacidad de la conmiseración, del dolor de los demás. De sentir que lo que va a venir después cuando estas cosas sean superadas son nuevas pobrezas, nuevas marginaciones y que para los lazayistas tendrán que ser un toque de campana, una alerta muy grande. Porque este instituto nació para el servicio educativo de los pobres. Y aquí vienen unas reflexiones sin duda para mis hermanos, pero sin duda para todos los lazayistas. ¿Cómo vamos a actuar frente a las nuevas pobrezas que aparecerán desnudas cuando empiecen a superarse los temas del COVID y nos enfrentemos a los datos que ya vamos escuchando? El 20% decreció la economía en el mes de abril y eso se dice fácil, pero eso se multiplica por pobres. Así que queridos profes, queridas maestras, queridos lazayistas, en este saludo quería decir esta reflexión para pedirles que en medio de todos estos temas tan importantes que ustedes están trabajando, de modelos pedagógicos, de modelos pedagógicos, de evaluación, todas estas cosas fundamentales jamás pierdan el horizonte de que la educación fundamentalmente lo que tiene que ayudar a construir es seres humanos que les duela la sociedad, que les duelan sus congéneres y que tengan los valores y el criterios para defender la verdad, defender la democracia, defender la solidaridad y poder ayudar a construir mejores países. y mejores sociedades. Les deseo a todos y todas unas reflexiones muy especiales, muy profundas y que sin duda el buen Dios no solamente los bendiga a ustedes y a sus familias con quienes han vivido todos estos procesos, sino que los inspire a hacer el bien y les ayude a realizarlo. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. No le escuchamos, hermano Carlos. Le agradecemos al hermano Carlos, visitador del Distrito Lazayista de Bogotá. Hermano Carlos, en estos días, la profesora Gladys Vargas también nos ha mostrado la fascinación de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero usted hoy nos ha mostrado la otra cara de la moneda, lo que podría ser la crueldad de esta tecnología por la inequidad y por la exclusión que representa, sobre todo, aquellos lugares rurales de Colombia y del mundo donde no puede llegar. Muchas gracias, que los lazayistas y los educadores maestros de Colombia no perdamos de vista la oportunidad que tenemos también de seguir acompañando a las familias para acrecentar la confianza y la confianza en el maestro, para estar cerca de las niñas y jóvenes. Hermano Carlos, buenos días. Me dicen aquí por el interno que no nos olvidemos de saludar a muchos maestros que no son lazayistas y que se han conectado durante estos días y nos han escuchado. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidos a la familia lazayista. Somos hermanos en la misión. Entonces, no es que nos hayamos olvidado de ustedes, sino que a veces decimos los lazayistas, pero ustedes son lazayistas desde ahora que están compartiendo con nosotros esa experiencia. Así que, bienvenidos y en lo que le podamos servir y colaborar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse y esperamos que esta experiencia formativa les haya aportado a muchos a ustedes. Entonces, no quería dejar pasar el momento para saludar a estos hermanos, colegas, maestros, que aunque no estén en nuestras instituciones, pues, están compartiendo con nosotros la misión y el carisma. Un agradecimiento al Consejo de Coordinación en cabeza del hermano Niki Murcia, rector de la universidad, a la Vicerrectoría Académica, al hermano Cristian James, a la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, el hermano Diego Mora, a la Dirección de Comunicación y Mercadeo de la Universidad. Y especialmente a la Salle y especialmente a Jonathan González, que nos ha acompañado en la logística de esta presentación. Así que hoy Gladys tiene la palabra y continuamos con el tema de la evaluación en la virtualidad. Bienvenida nuevamente, Gladys. Muy buenos días, hermano Carlos Gómez, Carlos Carvajal, hermano también Luis Ebelio, profe Luis Ebelio, a todos los maestros salesianos, perdón, de la Salle, de todo el país, a los hermanos que nos acompañan también de las otras partes del país, a los maestros que están aquí conectados, a todos los colegios que no son de la Salle, también bienvenidos. Pero sobre todo, como decía el hermano Carlos Gómez, saludando a los maestros y maestras de la zona rural, quienes han hecho ingentes esfuerzos por tratar de conectarse con los padres de familia, con los niños. Lo que dice el hermano es cierto, hay muchos, muchos maestros que están yendo a la zona rural, que están incluso dando sus clases en las casas de los niños a cierta distancia, que llevan las guías, que se van en burro, en canoa, en donde sea, pero llegamos a trabajar. Y lo que decían ustedes al comienzo, esto ha demostrado que los maestros y maestras tenemos vocación, tenemos pasión por esto que estamos haciendo y que vamos a salir adelante gracias a esa vocación y a la resiliencia que nos caracteriza. Quiero comenzar el día de hoy con un trabajo, no sé Jonathan, si se ve bien la agenda, la tenemos ya clara, sí, aquí está ya la pantalla, listo. Entonces, también, pues, con la sabiduría que nos brinda el sagrado corazón, vamos a comenzar esta jornada y quiero recordar, pues, que estamos celebrando los 130 años de la Salle y, pues, que es una oportunidad para que todos los que queremos esta gran institución, esta gran familia, pues, sigamos orando para que se siga generando un proceso educativo en todos los países donde se encuentra la Salle. Vamos a comenzar con la agenda del día. Quiero contarles rápidamente que vamos a retomar los principios de interacción frente a la evaluación, que ayer no los trabajamos, la importancia de la retroalimentación en la evaluación dentro de la virtualidad y allí retomaré el tema de la evaluación formativa, que quizá es lo más importante, que realmente es lo que los expertos hemos estado trabajando porque creemos que allí es donde está el tema, el acompañamiento, el tema de estar pendientes de nuestros estudiantes, de mirar sus progresos y de estar acompañándolos en estos tiempos de incertidumbre. Estaremos trabajando también algunos instrumentos, técnicas de evaluación. Por temas de tiempo no vamos a trabajarlos procedimentalmente, solamente los nombraremos, miraremos algunas ventajas de ellos y estaremos trabajando también estrategias de evaluación en la virtualidad. herramientas y recursos digitales para evaluar en la virtualidad. Voy a darles una serie de herramientas para que hoy se me vayan todos con muchas ideas y que comiencen a trabajar ojalá desde el lunes con estos elementos. Evaluar en la virtualidad ventajas y desventajas. Vamos a ver por qué no todo es color de rosa, pero tampoco todo es malo. Y vamos a mirar recomendaciones. Haremos una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan generar un ejercicio de contacto conmigo y finalizaremos con un ejercicio de evaluación del evento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Quiero contarles que cuando hablamos de principios de interacción frente a la evaluación, es necesario tener en cuenta que cuando hacemos y evaluación, o sea, evaluación electrónica o evaluación en entornos virtuales, hay una serie de requisitos que algunos son iguales a los requisitos de la presencialidad, pero otros cambian. Entonces, hoy me quiero centrar en esos elementos. Entonces, para poder trabajar, quiero que todos copien. Yo les voy a copiar, perdónenme un segundo, este enlace que ustedes están viendo acá y se los voy a poner en el chat. ¿Listo? Voy a irme al de preguntas, al que hemos estado usando. Espérenme a ver, ya se me olvidó cuál era. Creo que era esta. Ah, no, mentiras. Espérenme un segundo. Me voy a ir al de preguntas. Vamos a abrirlo. Y les voy a colocar, no me deja escribir. Espérate a ver si lo puedo colocar aquí pequeñito. ¿Será que puedo? ¿Será que puedo anotarlo ahí? No, no puedo. Enviar a todos. Espérate a ver si logro. No, Jonathan, ¿podrías tú copiarlo o no? ¿Te lo envío de alguna manera o cómo hacemos? Porque no lo puedo copiar. ¿Cómo hago acá para escribir, Jonathan? ¿Aló? Bueno, los que puedan de pronto, espérenme a ver cómo logramos enviárselos a ustedes. Es este Padlet. Entran a padlet.com y colocamos esta serie. Pero espérenme un segundo porque no me dejan escribir en el chat acá. Jonathan. Permítanme un segundo. No, no, no logro escribir en el chat. No, no, no veo la manera de escribir en el chat. No me deja. No entiendo por qué. Ni en el chat ni en las preguntas. Bueno, en el chat sí es posible. Ah, ya creo que. Espera. Aquí sí lo logré. Ya. Listo. Creo que se me fue ya la... Sí, espérenme un segundo. Aquí se los voy a enviar para que por favor todos entren. Ya se lo envía toda la audiencia, ¿cierto, Jonathan? Correcto. Ya todos tienen la casilla. Listo. Entonces, miren, muy bien. Esto es una herramienta que se llama Padlet. Padlet.com. Esta herramienta permite que los maestros hagamos un ejercicio, por ejemplo, de exploración de saberes previos como el de hoy, o generemos ejercicios de evaluación continua y formativa durante los procesos de aprendizaje, o bien demos salida en la fase de output o de salida para que los chicos cuenten que han comprendido. En el momento vamos a trabajar este ejercicio de principios de interacción en IEvaluación y ya les voy a explicar qué van a hacer. Vayan copiando y entrando al lugar. ¿Qué quiero que hagan? Vamos a mirar esta definición de Rodríguez Gómez e Ibarra Saiz de 2011. Entonces, ellos dicen que el término IEvaluación se refiere a la evaluación de aprendizajes en entornos virtuales y ellos la definen como un proceso de aprendizaje mediado por medios tecnológicos a través del cual se promueve y potencia el desarrollo de competencias útiles y valiosas para el presente académico y el futuro laboral de los profesionales, de los estudiantes como profesionales estratégicos. Entonces, la IEvaluación promueve los aprendizajes. Es un proceso de aprendizaje. Quiero que cada uno, pensando en esta definición que está mediada por tecnología, que se promueve y potencia competencias, que permite al estudiante vislumbrar sus aprendizajes para el futuro, quiero que me cuenten cuáles son esos principios que para cada uno de ustedes deberían tenerse en cuenta en el momento de interactuar con los chicos en la evaluación. En este momento de la virtualidad. Entonces, quisiera que me dijeran qué tendrían ustedes en cuenta como principio para poder interactuar en la evaluación con los estudiantes en este mundo virtual. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Toman la dirección, la pegan en su navegador, así como acá, la marcan, colocan aquí en el más, están viendo acá, haz doble clic, y ahí ustedes pueden escribir en este más, como cuando uno va a escribir. Muy bien, anónimo, me gustaría que colocara ese nombre y que fueran socializar, dice alguien. Carolina dice, ah bueno, socializar los criterios de evaluación. Adriana, muy bien. Ese es un primer principio, muy bien. Alguien está, análisis pertinentes, poner a los estudiantes a hacer análisis pertinentes, muy bien. Voy a ir eliminando algunos, me perdonan, para que vamos mirando. Fortalecer la autoevaluación, muy bien, perfecto. Fortalecer la autoevaluación, socializar criterios, analizar conceptos, muy bien. Por aquí alguien me puso una letra, voy a ir colocando que los estudiantes puedan inferir sobre el concepto. Vamos a ir por ahí y vamos colocando en nuestro Padlet todo lo que pensemos nosotros acerca de la evaluación. Ya les voy a leer, para que lo podamos tener en cuenta. Vamos mirando, vamos mirando y yo voy bajando para ver qué han escrito. ¿Listo? Entonces voy a mirar. Diana Paola, ay se me perdió Diana Paola. O dejémoslo un ratito para que podamos ver algunas respuestas y no las esté yo cortando. Démosle 30 segundos para que aprovechen los que alcancen a escribir en el Padlet. Miren lo interesante, esta herramienta en el Padlet además, mientras ustedes van escribiendo, podemos poner mapas conceptuales, mapas mentales, podemos poner información que los estudiantes quieran y organizarla en esquemas, con flechitas. Entonces fíjate que aquí podemos hacer construcción conjunta del conocimiento a partir de los saberes previos, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Listo? Vamos mirando. ¿Se están dando cuenta de algo? Me están mandando la notificación al correo. Miren esto. Me está diciendo Padlet, sus estudiantes, profe, están trabajando activamente. Bien, perfecto, bueno, perfecto, listo, paremos ahí. Ya no escribamos más para que yo pueda leer algunos, ¿les parece? ¿Cómo le di la orden al Padlet que me saliera? Me siguen, me siguen mandando, muy bien. Bueno, vamos a mirar. Voy a ir a leer abajo, ya no vayan a enviar. Y vamos a mirar cómo nos fue, ¿listo? Vamos a leer algunas de las que nos colocaron. La evaluación debe ser, espérenme un segundo. Yo le puedo dar la orden y abrirlo desde mi correo como están alcanzando a ver todos. Listo. Bien, vamos a mirar cómo nos fue. Tenemos algunos. Alguien nos dice acá, Lina. Vamos a tomar este primer principio de Lina. La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Muy bien. Realizar un seguimiento al aprendizaje. Ese sería otro principio. Muy bien. La evaluación debe ser una herramienta para potenciar conocimiento, metas y estrategias en el aprendizaje del estudiante. Reflexionar sobre el proceso de manera consciente y responsable. Hay varios. Tener en cuenta la autonomía. Tener en cuenta los criterios de evaluación. Acompañamiento consciente ante las ideas construidas por parte de los estudiantes. Que los estudiantes puedan inferir sobre los conceptos que trabajan. Realizar un seguimiento al aprendizaje desde lo formativo. Muy bien. Evaluar las enseñanzas. Dice alguien acá, Claudia. Reflexionando. Vamos a ver si alcanzo a verlo. Sobre. Espérenme un segundo. Igual ahí ustedes también lo están viendo en sus computadores para que lo vayan observando. Comprender y analizar los saberes previos de los estudiantes. Súper principio. Y más en el constructivismo. ¿Qué más tenemos? Tenemos fortalecer la retroalimentación. Muy bien. Conocimiento del contexto. Muy bien. Perfecto. Favorecer la participación de los estudiantes. Establecer criterios. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Favorecer la participación de preferencia en tiempo real, Dennis. Muy importante porque resulta que los estudiantes a veces termina siendo la tarea del papá. Muy bien. Evaluación continua. Me dice alguien. Interacción de los estudiantes. Muy bien. ¿Qué más? Fortalecer los procesos evaluativos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Realizar retroalimentación. Muy bien. Perfecto. Ahí lo pueden seguir ustedes retroalimentando en el transcurso de la mañana. Pero miren todo lo que hemos logrado acá. Si yo lo colocara de pronto un poquito más pequeño, quiero tratar de hacerlo. Voy a colocar mi pantalla un poco más pequeña. Aquí, chicos, les coloqué esta webinar que es como un resumen de lo que hemos visto hoy para que la puedan ver. Miren todo lo que los chicos aportaron y eso que no participaron todos porque pues obviamente por cuestiones de tiempo. Pero miren lo que logramos. Miren este muro lleno de conocimientos previos de los estudiantes. Obviamente tú les dices ahí que tienen que colocar el nombre de ellos. Entonces, miren acá. No más trabajando en medio de lo que estamos hablando de nuestra evaluación en la virtualidad, hemos logrado que ustedes me brinden unos principios que ustedes como maestros tienen en cuenta en el momento de evaluar. Y fíjense que hay muchos de ellos que no solamente están dados para la virtualidad. Yo creo que casi todos están también dados para la presencialidad. Porque como decía el hermano Carlos, no es lo que pase ahorita. Bueno, estamos viviendo un momento ahorita en que estamos en virtualidad. Pero llegar al punto en que no estemos todos en la virtualidad, entonces también hay que seguir trabajando en estas estrategias para seguir trabajando con los chicos de manera coherente. Y por eso es importante que nosotros empecemos a generar estos procesos de formación. Como lo dice aquí Alien, es un proceso coherente con la formación pedagógica y el desarrollo de los aprendizajes. Y les voy a enseñar una última cosa aquí de Padlet. Yo podría darle acá a este anónimo, le voy a dar un calificar. Y me pareció que fue una calificación de cinco estrellas. Y cada uno de ustedes pueden ir calificando a sus compañeros para ver cómo nos vamos calificando entre todos. Entonces, si quieren, inténtenlo y califíquense para que ya queden con esta herramienta aprendida. Y de paso hablamos de los principios de la interacción en evaluación. En iEvaluación. Entonces, si quieren, quiero ver calificaciones. Ya veo una por acá. Ya veo otra por acá. Perfecto. Vamos mirando. Ya voy viendo cómo ustedes se están calificando. Se van evaluando. Perfecto. De pronto a Joana no me la han calificado. Vamos a calificar a Joana. Veo por acá otros Andrés Brand. No lo veo calificado. A ver, le damos a Andrés y califiquémoslo. Yo lo voy a calificar. Socializar criterios. Analizar los conceptos. Avaluar y tener presente siempre la autonomía y el conocimiento del niño. Andrés, te ganaste cinco estrellas. Evaluar los criterios desde los diferentes contextos socioculturales. No sé quién es, pero le voy a poner una calificación de cinco estrellas. Listo. Perfecto. Debbie también se ganó sus cinco estrellas. Miren bien. Y voy a leer la de Debbie. Dice, la evaluación no puede definirse como proceso de aprendizaje, aunque ambos empezaron. Ay, se me perdió el de Debbie. Dice acá, dado esto, la evaluación guarda relación con la estrategia didáctica seleccionada para desplegarse en entornos virtuales. Y, por supuesto, con el contexto. Muy bien, Debbie. Perfecto. Muy bien. Vamos a retornar entonces. Como les dejo ahí, el profe puede perfectamente cerrar la sesión y luego va a poder abrirlo nuevamente. Yo lo voy a cerrar, pero luego lo puede abrir y seguir mirando qué dijeron los estudiantes. Entonces, les fue muy bien en el quiz. Los felicito a todos. Un aplauso para todos. Muy bien. Vamos a seguir, mis queridos maestros. Entonces, vamos a comparar con los que ustedes me dieron. Creo que me dieron muchísimos de los principios que yo les tengo acá, pero que quiero que tengan en cuenta para la interacción frente a la evaluación en entornos virtuales. Pero muchos de estos se van a generar también a nivel presencial. Primer principio que quiero exaltar el día de hoy. Escuchar. ¿Qué quiere escuchar al estudiante? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué no entiendo aún y qué puedo explicar? Es importante la empatía, pensar qué siente el estudiante, qué necesita, escucharlo y poder conectarse con lo que él está pidiendo. Es importante también tener en cuenta la relación entre el enseñar, el aprender y el evaluar. No están separadas, no son aparte, ellas van una de la mano de la otra. Como ustedes mismos lo decían, comunicar qué quiero evaluar, cómo lo voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar, cuándo lo voy a evaluar, así como los instrumentos y técnicas de evaluación. Así mismo deben explicar los criterios de evaluación para que ustedes sean unos maestros que hacen una evaluación excelente. Tengan en cuenta esto porque hay que decirles a los estudiantes qué criterios son los que usted va a utilizar cuando lo va a evaluar antes de el proceso de evaluación. Ahora, miremos otros principios. Tengamos en cuenta esto. Hay unos elementos que son igualitos en la evaluación presencial y en la evaluación virtual. Por ejemplo, manejo de los tiempos, retroalimentación, probidad y prescripción. Yo coloqué esta imagen así como medio desequilibrada, una más pesada que la otra, porque a pesar de que en la presencialidad nosotros tenemos en cuenta el manejo de los tiempos, es mucho más fácil manejar el tiempo en la presencialidad que en la virtualidad. Y eso yo creo que si yo abriera el micrófono, todos me dirían 20 mil situaciones que les ha sucedido en estos días, en estos tres meses que llevamos frente al manejo de los tiempos. Empezando porque el manejo de los tiempos, muchas veces no se tiene en cuenta que no es el momento en que el maestro está con el estudiante, sino también es el tiempo en el que el maestro está preparando los recursos para trabajar con el estudiante. Por ejemplo, para preparar ese Padlet, yo tomé un tiempo extra diferente a este en el que utilizamos el Padlet. Cuando ustedes hacen las clases, hacen exactamente lo mismo, realizan guías de trabajo que luego van a ir a repartir a las casas de los niños o a la droguería o a la panadería, o realizan ejercicios en plataformas o realizan ejercicios en aplicaciones como las que les he mostrado. Realizan la preparación de la clase, incluso he visto maestros que compraron su tablero, que tienen su tablero y les enfocan a los chicos en la cámara, en la clase, en fin. Entonces, todos esos tiempos, a veces los maestros los manejamos más fácil en la presencialidad que en la virtualidad. Tengamos en cuenta también que por cuestiones de cuidado, autocuidado, es importante que el maestro aprenda a manejar los tiempos en esta virtualidad. Profesores, no es 24-7, porque si usted trabaja 24 horas, 7 días a la semana, va a llegar un día en que usted no va a poder hacer nada, se va a sentir tan fatigado, tan cansado, tan frustrado, tan de mal genio, que no va a poder trabajar. Entonces, usted tiene que tener claro que debe dormir mínimo 7 horas, 6 horas mínimo, pero tratar de dormir las 8 horas. Manejo de tiempos, esto requiere que seamos mucho más organizados y esto también va a requerir que nosotros como personas que somos, ante todo, más que profesionales, podamos aprender a organizarnos y a calcular los tiempos que necesitamos para todo. Esto va a generar una excelencia en nuestro trabajo, pero también en nuestra vida personal. Por eso pesa más en lo virtual. La retroalimentación es mucho más compleja en la virtualidad, porque ustedes mismos lo han comprobado, no es tan fácil generar la retroalimentación de los trabajos de los estudiantes. Anoche veía un caso de una universidad, digo el milagro, pero no el santo. Anoche veía un caso de una universidad, de uno de mis hijos, que el profesor realizó un foro. El foro lo colocó con hilos independientes, es decir, cada persona creaba su foro. Y son 45 estudiantes. Y les pidió que cada uno hiciera dos réplicas de cada foro. El trabajo es súper tedioso para los estudiantes. De hecho, uno de mis hijos duró hasta las 3 de la mañana contestando la réplica de cada uno de sus compañeros. Pero entonces yo pensaba, si mi hija se demoró haciendo esta réplica, calcule usted como maestro cuánto dura usted revisando cada foro y cada una de las réplicas de los 45 estudiantes. Y tener en cuenta esto para evaluar a cada uno de los 45 estudiantes. Entonces, ¿qué le decía yo ayer a mi hija? El maestro en este caso debe desarrollar un foro sencillo, no un foro que cree cada estudiante. Este foro sencillo debe tener la réplica incluida en cada una de las intervenciones. Nosotros los maestros en el diseño de actividades, tanto en lo presencial como en lo virtual, debemos ser muy agudos, debemos ser muy, como les digo yo, como muy sabios en el momento de diseñar actividades para que no estemos sobrecargando ni al estudiante ni a nosotros mismos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, en ese caso, yo que le diría al profesor, profe, genere un foro sencillo y dele a los estudiantes una rúbrica. Se acuerdan de la rúbrica tigre que les mostré, que tenga el título, que tenga la hilación, es decir, que haya una hilación entre la conversación, que no haya monólogos, se genere discusión, haya buena redacción y ortografía y se enriquezca la discusión. De esta manera, en una sola intervención pueden haber réplicas, pero muy cortas, pero en una sola intervención yo puedo evaluar a los estudiantes y en el foro sencillo no tengo que estarme saliendo a cada foro, porque el solo salirte al foro te va a generar entre un minuto y 30 segundos. Cada minuto cuenta, son 45 estudiantes, solo cambiando de foro vas a tener que realizar cambios de 45 minutos y hay que tener en cuenta la tolerancia a la fatiga. Entonces, yo les doy estos ejemplos, porque me parece que nosotros los que ya hemos trabajado más en el tema de la virtualidad, tenemos más tips que les pueden servir a ustedes y que quiero que de pronto no lo sufran, sino que ya sabiendo eso, cuando generen un foro, háganlo sencillo. Eso se puede hacer en la plataforma, ustedes miran tipo de foro y no le dan foro por cada estudiante, foro individual, sino le dan foro sencillo. Y a partir de su instrucción, ahí abajo están las demás y es mucho más fácil retroalimentar los foros. Manejo de tiempos hay que tenerlos en cuenta, ya los están viendo. Lo mismo con las tareas, lo que les contaba el ejemplo. Yo no puedo dejar un ensayo de 4 o 5 páginas si son 400 estudiantes. Entonces, ¿qué hago? Puedo dejar un ensayo de 2 páginas, o sea, 2 cuartillas y una hoja, es decir, una hoja igual 2 cuartillas, 2 páginas, donde se cubra todo lo que necesito del ensayo con la rúbrica donde se indiquen los elementos del ensayo. Puede ser a partir del modelo de argumentación de Toulmin, pero ya tengo más claro que los estudiantes están diciéndome en 2 páginas, además aprenden la capacidad de síntesis. Lo que yo necesito en 2 páginas y voy a tener mucho más tiempo para leer los ensayos de mis estudiantes y no voy a estar agotándome ni agotándolos a ellos. Porque nosotros los maestros que hemos estado en aula tenemos claro que la mitad del trabajo puede ser de ellos y la otra mitad puede ser del señor Google, incluso hasta más. Entonces, es importante tener esa claridad. Retroalimentación, les decía, es más difícil hacerla cuando hacemos mucho más trabajo, muchas más cosas, porque nosotros mismos estamos generando un proceso que cansa al estudiante y lo que llamamos activismo nos está dañando el trabajo. La prescripción. La prescripción es muy importante en la presencialidad, darle las instrucciones a los estudiantes para las actividades, pero aquí pesa más en la virtualidad. Entonces, es muy importante que en la virtualidad seamos muy claros que si de pronto un colega puede escuchar la instrucción que yo le voy a dar a los estudiantes o a alguno de los hijos, el cónyuge, la hermana, el que sea, leerle la instrucción y si él lo entiende es porque ya lo puedo subir a la plataforma o ya lo puedo subir al foro, ya lo puedo mandar por correo o colocarlo en la guía que le voy a ir a entregar a los chicos. Y el tema de la probidad. En evaluación presencial es muy importante trabajar pues que los chicos no se copien, que no hagan trampa, que no haya alguien que esté vendiendo tareas y haciéndolas, pero en la virtualidad hay que hacer un control mucho más estricto y es muy difícil generar un proceso de confiabilidad en la evaluación virtual. Hay que ser muy agudo, muy astuto y utilizar las herramientas que nos permiten generar esto. Ahorita les voy a dar algunas que les van a servir para la confiabilidad y la probidad. Este es otro principio, estos son otros principios fundamentales que quiero que ustedes anoten, tengan en cuenta y ojalá le tomen la foto. Entonces, si alcanzan a tomarle la foto, tómenla, pero igual esto va a ir en las memorias que les voy a enviar ahorita más tarde. Ahora bien, principios de la evaluación en la virtualidad, tengan en cuenta entonces confiabilidad, la que acabé diciendo ahorita. Otro principio, la autenticidad. Es importante lograr que los estudiantes sean creativos, que muestren sus propuestas. Entonces, es muy bueno desarrollar ejercicios, exámenes estandarizados de selección múltiple con única respuesta, con múltiple respuesta, pero también es muy importante que nosotros podamos tener esta posibilidad de darles a los estudiantes proyectos en donde ellos puedan proponer cosas, propuestas que permitan generar creación en los estudiantes y que les permita a ellos pensar de manera individual y proponer, si es en grupo o individual, unos elementos que permitan demostrar que están siendo creativos y que están proponiendo cosas nuevas. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, permite generar esos procesos de autenticidad. Entonces, es mucho más efectivo plantearles un reto, que es lo que trabajamos, por ejemplo, en el TEC de Monterrey. Los que somos egresados del TEC de Monterrey sabemos que allá nos trabajaban era por retos. Yo lo manejo mucho con los estudiantes. Entonces, yo les digo, vamos a hacer un reto y vamos a cada uno a resolverlo. Es mucho más fácil y va a generar menos copia, pero también va a generar ese proceso de autenticidad, la creación de cosas, la creatividad, la autonomía, la autogestión, la autorregulación, que son tan importantes en la virtualidad y asimismo en la presencialidad. La validez, es importante generar validez en el proceso, que sepamos que realmente este ejercicio es del estudiante. Eso va de la mano con los dos anteriores, que no es una copia de Google, que yo prefiero que me escriban una página, un párrafo, cada uno solito, y no que vayan y me lo copien y me lo peguen de San Google. Entonces, es muy importante que ustedes también empiecen a mirar, a advertirles a los chicos el tema del plagio, del fraude, y empezar a enseñarles a estos chicos a pensar que dejemos de lado el control C, control B, control E, copiar, pegar. Yo prefiero que me escriban un párrafo ellos solitos y no que me escriban 10 páginas todas de Google, o de Wikipedia, o del Rincón del Vago, o de tareas.com. La objetividad es muy importante. Yo como maestra en procesos de evaluación, tengo que tener en cuenta la objetividad, como brindando criterios de evaluación claros, explicándoselos, brindándoles instrumentos de evaluación claros, que si les entrego una rúbrica, tengo que explicárselas muy bien, decirles qué les voy a evaluar, cómo se los voy a evaluar, cuándo se los voy a evaluar, que ellos tengan claridad del proceso y que sepan qué se les va a evaluar. Si son los más chiquis, trabajar con los padres de la mano es muy importante. No es necesario que sean niños mayores, para también explicarles a los de 4 o 5 años qué les vamos a evaluar, cómo los vamos a evaluar. Qué lindo levantar generaciones que desde pequeñitos sepan manejar estos criterios de evaluación, desde obviamente adaptándolos a la edad de ellos, pero que ellos vayan creciendo con esas posibilidades de autogestionar sus procesos de evaluación. Ahora miremos la importancia de la retroalimentación en la evaluación dentro de la virtualidad. Vamos a hablar de la evaluación formativa. Quiero que vean todos este esquema. Este esquema representa muy bien lo que es la evaluación formativa. Salimos, en la primera parte hay unos propósitos, cuando salimos empezamos a aprender, hay unos propósitos, empezamos a generar a partir de esos propósitos una evaluación diagnóstica, cómo viene el muchacho, y luego a partir de ahí empezamos a acompañarlo en el camino. ¿Cómo? A partir de evidencias. El maestro siempre tiene que estar con una lupa. Fíjense ahí, ubíquense ustedes. Ustedes son los de la lupa. Y ustedes, además de la lupa, necesito que también tengan un oído grandote. Lo que pasa es que no encontré un muñequito con el oído grande, y con la boca así muy grandota también para poder estar oyendo al estudiante y diciéndole que debe trabajar. Yo le pondría una orejita bien grande y una boquita también grandecita para que le vayamos escuchando al estudiante, observándolo, y diciéndole que va a trabajar. Pero no diciéndole, oye, no sé si ustedes conocen el cuento de la profe que quería que los niños pintaran las rosas solamente de color rosa, color fucsia, colores así de las rosas. Y un niño la pintó de color azul y la profe le dijo que no quería ese color. Entonces, es un acompañamiento, pero dejando que el niño sea, que el niño proponga, que el muchacho proponga, que el muchacho sea, no es hacerles el trabajo. Este ejercicio también involucra a las familias, porque como decía el hermano Carlos, hemos visto que los padres se han involucrado, y más en nuestros colegios. Los padres se involucran, los padres entran a la plataforma, están al lado de ellos en clase en muchas ocasiones. Entonces, aquí hay que también hablar con los padres para que no hagan el trabajo del niño, sino que lo dejen trabajar, lo dejen ser, al muchacho, porque también uno ve chicos grandes que los papás les hacen el trabajo. Entonces, hay que estar acompañando el proceso a nivel individual. Fíjense que ahí puse unas evidencias a nivel individual, a nivel de grupo. Hacer evaluación continua de esas evidencias, acompañarlo en la carrera, y luego empezar a generar a partir de ahí, de esa evaluación continua. El chico ya va alcanzando la meta, pero en cada punto de la carrera va dejando evidencias. Evidencias de conocimiento, o sea, del saber conocer. Evidencias de acción, del saber hacer. Evidencias del producto, de lo que hizo. Y evidencias de conducta, que son las más difíciles de entender. Las evidencias de conducta es cuando el estudiante ya se apropia del conocimiento y lo hace parte de su vida. Es decir, lo aprehende con H intermedia y lo hace parte de su vida y se vuelve un aprendizaje significativo. Pero esto sí logramos conectar desde el comienzo los saberes previos en la evaluación diagnóstica con los nuevos saberes para generar ese aprendizaje significativo. Es muy importante desarrollar también un trabajo de salida, mirar todo el proceso, conectar la evaluación diagnóstica, la continua y la sumativa con la mirada del maestro y dar unas evidencias de salida para que podamos desarrollar el trabajo con los chicos. Creo que esta imagen es muy clara frente a lo que es el proceso de evaluación formativa. Pero miremos qué dicen los expertos. La retroalimentación, dice Escudero en el año 2010, que tiene que responder a las expectativas de logro que tú como maestro tienes. ¿Qué quiero que el estudiante aprenda? ¿Cómo lo aprenda? ¿Cuándo lo aprenda? Yo como maestra. Hago afirmaciones de lo que quiero que el estudiante aprenda y a partir de ahí diseño las evidencias. ¿Se acuerdan del modelo basado en evidencias? Cuando quieran se los enseño con más calma. La tarea. La tarea es importante. Decirle qué debe hacer, cómo la debe hacer, de qué manera la debe entregar. Pero usted también tiene que retroalimentarla en el menor tiempo posible. Nosotros hablamos más o menos entre 24 y 48 horas de retroalimentación de la tarea. Por eso es que no es tan conveniente, no voy a decir el milagro, pero digo al revés, digo el milagro, pero no el santo. Yo conozco una institución que deja 800 estudiantes a un profesor. ¿Cómo va a hacer este pobre hombre, esta pobre mujer una retroalimentación? Es una institución de educación superior. Pues termina uno colocando la misma retroalimentación para los estudiantes y eso no está bien. Entonces hay que también medir el número de estudiantes que tiene un maestro a su haber, pero su merced maestro, maestra, su merced lindo, su merced linda, también tiene que regular el tipo de tareas que deja, cómo va a ser esa revisión para que su merced realmente pueda evaluar lo que los niños necesitan que se les evalúe. Y esto no lo digo solamente yo, lo dice Escudero, pero también lo dice el profe Fabio Jurado, con quien he tomado varios talleres, y nos dice exactamente lo mismo. Evalúe, haga retroalimentación de las estrategias aplicadas y su relación con las habilidades que el chico va desarrollando. La retroalimentación no es de las estrategias, no es solamente que sepa qué es la célula, sino qué habilidades está desarrollando alrededor del aprendizaje de la célula. De pronto está entendiendo procesos, está explicando fenómenos, está generando hipótesis, está haciendo preguntas, está explicando procedimientos. Esto es lo más importante, ya no entramos a clase a mirar que aprenda unos conceptos solamente, sino que aprenda también a desarrollar habilidades y procedimientos y actitudes. Es muy importante tener en cuenta eso. Tenga en cuenta lo que dice Escudero, tener criterios de evaluación y acreditación claros, para que sepa cuándo me acredito, cuándo me promociono, qué calificación necesito, y qué cualificación también se le puede dar. Yo sé que es difícil cuando tenemos 400 estudiantes, pero hay que tratar de hacer lo que les decía. Si yo me hago una rúbrica de evaluación bien hecha, puedo ubicar a cada estudiante en cada uno de los ítems de evaluación, en el nivel de la rúbrica que está, si está en el 4, en el 3, en el 2, en el 1, en cada ítem, y que desde que esté bien explicado, el estudiante va a saber en qué falló. Entonces, por eso es importante que aprendan a hacer rúbricas, que cuando quieran también se las enseño a hacer, para que no las hagan con adverbios, con el casi siempre, bueno. Devoluciones y tiempos. Ojo, lo que les decía, 24, 48 horas, traten de hacerlo. Si son clases cada ocho días, bueno, ustedes tienen más ventaja, pero no se dejen colgar del tiempo. Pero traten de que sea entre las 24 y 48 horas. Desarrollo. Mirar cómo desarrolla el trabajo del chico y cómo produce los productos finales, valga la redundancia. Las fortalezas de los estudiantes, de acuerdo con sus zonas de desarrollo. Nosotros hablamos mucho de la teoría de la zona de desarrollo próximo, porque creemos que dentro del constructivismo existen estos elementos que nos permiten mirar cuáles son esas fortalezas de los estudiantes y ahí le tenemos que apuntar en la retroalimentación. Hacerles preguntas. La indagación dialógica es fundamental en la formación del estudiante. Háganles preguntas durante la clase. Lo que decía alguno de ustedes en el Padlet. Háganles preguntas. Ojalá en el tiempo real, decía uno de los profes, se me olvidó ponerte cinco estrellas, ahora te las pongo. Pero eso es muy importante, lo que él o ella decía. Tiempo real, preguntas. Háganles preguntas en clase. Ahorita les voy a mostrar cómo las pueden hacer. Avances, dudas, cuestionamientos. Estén muy pendientes de estos tres elementos. ¿Qué avances tienen? No esperen el producto final. Por ejemplo, si el chico va a construir una décima espinela, que es una copla, como las antioqueñitas bonitas de aquí de Medellín, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que el chico me mandó un borrador primero de la copla y yo le ayudo, le corrijo. De pronto hago que haga coevaluación con un estudiante, que hay que fortalecer los procesos de co- y auto-evaluación y genera un ejercicio de coevaluación para que entre ellos también se corrijan, le diga, oiga, venga, aquí solo colocó cinco sílabas y la décima espinela tiene siete u ocho sílabas. La rima no le quedó bien, venga, arreglela. Cuando el estudiante hace coevaluación al otro, es más fácil que vea qué errores se cometa y entonces se está aprendiendo. Y fíjese que eso es una realidad. Nosotros vemos los errores más fáciles en el otro, los toros detrás de la barrera. Pero hay que enseñarlos también desde chiquitos a hacer ese proceso, no que se vayan a poner bravos ni nada. Por eso es que es tan importante el trabajo de las profes de preescolar, que desde preescolar enseñen a trabajar auto- y coevaluación. Trabajen las dudas, que no se quede ningún estudiante con dudas. Hagan cuestionamientos a los estudiantes. Si ven que un estudiante se estanca y no puede salir, ¿qué estrategia puede utilizar? Trabajen los cuestionamientos, pregúnteselo de otra forma, póngale otro ejemplo, cámbiale el ejemplo. Que no pudo con 1,485 menos 332, pues cámbiesela, póngasela de otra manera o vuelva a las tres cifras, pero no lo deje estancado. Acompáñelo hasta que el estudiante pueda. Y las devoluciones también en un clima de respeto y aceptación de errores. El estudiante necesita esto, acuérdese la etiqueta, una de las profes me decía que por ahí te saludo, me escribía en Instagram, que es chévere lo de la mayúscula, y eso es muy claro. Que el estudiante también sepa que el maestro no está atacándolo, que no le está escribiendo. Uno en mayúscula escribe cuando dice, ¡ay, pero no entienden qué hago! Y empieza uno a escribir en mayúscula y a escribir duro en el computador. No, no, no. Tratar de hacerlo en un clima de respeto y aceptación de errores. Entonces, tengamos en cuenta lo que dice Maldonado, que la retroalimentación debe ser directa. Es muy bueno corregir en público, pero también si ya veo que hay un chico, o sea, no hay que corregir en público general. No decirle, Vargas, mire lo que hizo mal, usted no sabe nada, delante de todos en plataformas, no. Directa, pero hablar con él, ya con Vargas, en forma a nivel solitos y ya ustedes le hacen las aclaraciones. Y la retroalimentación directa con cada estudiante, pero también muy clara, se refiere también Maldonado, que sea descriptiva también, que sea específica, que el chico entienda que le está pidiendo usted que haga, que sea inmediata y que sea emocional. También es muy importante. Lo emocional es súper fundamental porque realmente el tema de las tecnologías ya es de por sí algo difícil. Y si a mí mi profe no me trata bien, pues no me van a dar ganas de conectarme mañana a clase. Entonces es muy importante que ustedes logren conectarse con los chicos. Tampoco es consentirlos, pues maleducarlos, ¿no? Pero sí saber hacer, como dice la Biblia, porque te amo, te disciplino, pero hay que saberlos disciplinar de una manera educativa, formativa y con unos principios pues del manejo emocional importantes. La evaluación formativa tiene unos elementos que quiero que ellos se conjugan. Yo voy a empezar por cualquiera, pero es importante que ustedes tengan en cuenta qué deben hacer en la evaluación formativa. Deben explicar a los estudiantes las metas de aprendizaje de cada actividad y cómo se espera que las logren. Aquí es muy importante, por ejemplo, entregarles esas metas de aprendizaje en un, por ejemplo, en un Padlet o entregárselas en una diapositiva o mandarles un PDF o colocarles de pronto alguna actividad donde los chicos puedan ir una lista de cotejo de las metas de aprendizaje donde él pueda ir haciendo el check de cada una de las metas alcanzadas. Entonces, le pone chulito a cada meta alcanzada. Esto es importante porque de esta manera cuando su merced explica las metas de aprendizaje, el chico va diciendo ok, ya logré hacer la tesis del ensayo, súper, me salió bien, la profe me dijo que estaba bien, bien. Y además vas haciendo acompañamiento formativo. Luego dice, bueno, ahora que sigue, los ejemplos de la vida real para demostrar mi tesis, listo, voy a hacerlos. Profes, también, compañero, ven, miremosla, perfecto, sí, sí, eso sí sirve, listo, check. Y vas explicitando las metas, el chico va chequeando cuáles va logrando y esto también es importante porque es una evaluación auto, también auto formativa. Recoger variedad de evidencias de lo que están aprendiendo los estudiantes. Yo les decía ayer a unos compañeros que estamos haciendo un trabajo de cocreación para tiempos como estos de incertidumbre que espero compartir con ustedes este trabajo, pero yo les decía ayer que es muy importante trabajar no solamente la prueba escrita, sino que también es importante trabajar gamificación, o sea, juegos como los que hicimos anteayer, trabajar por escape rooms, o sea, carreras de observación, hacer, pues por tiempo no la pude hacer con ustedes, pero se puede hacer, se puede trabajar, por ejemplo, con los chicos aprendizaje basado en problemas, a partir de una situación problema y que sea un reto y que ellos lo solucionen, se puede, mejor dicho, de infinidad de maneras porque muchas veces creemos que, y esto no lo he visto solo en Colombia, lo he visto en República Dominicana, en México, en Ecuador, ayer hablando con los colegas de Perú, se trabaja a veces solamente la prueba tipo examen y eso no está bien, los maestros que hablan con uno le dicen, no, es que yo solamente hago exámenes, no, hay que mirar de qué manera recojo las evidencias de lo que están aprendiendo los estudiantes, abrir oportunidades de participación de todos los estudiantes para generar compromisos con su aprendizaje, yo tengo un grupo atípico con ustedes porque ustedes son como 350, 370 y pues en el Padlet no cabían todos, entre comillas, pero ahorita en el transcurso del día espero que los 370 escriban en el Padlet, entonces, fíjense que lograr que los 45, 50, 60 estudiantes estén trabajando, yo estoy hablando de aulas reales en Colombia, en México, en Perú, en Honduras, que son grupos grandes, lograr que todos los estudiantes puedan participar en las actividades, por eso es que está bonito el corcho, el Padlet, el foro, porque todos tienen la oportunidad de participar, sincrónica y asincrónicamente, o en la guía también, que el chico pueda escribir en la guía lo que él cree, si vamos a ir a recoger la casa por casa, que el chico al menos tenga la oportunidad de escribir en la guía lo que él piensa, retroalimentar la práctica con las evidencias para ajustar actividades de enseñanza, eso es muy importante, retroalimentar a los estudiantes para identificar fortalezas y áreas en las que deben mejorar e intencionar el aprendizaje a partir de los procesos de evaluación entre los pares, como les decía, es muy importante que utilicen la evaluación para tomar decisiones, eso es vital. Ahora, ¿cómo implementa entonces, de acuerdo con todo lo que le dije yo a usted, la evaluación formativa en sus prácticas pedagógicas? Esto no lo va a contestar nadie, simplemente se lo voy a dejar como una reflexión, pero sí quiero que se tome 30 segundos para que lo reflexione, mientras yo tomo un poquito de agua. Súper, entonces, muchos de ustedes yo creo que dijeron ahí interiormente, oiga, yo sí la utilizo, porque hago esto, lo que dijo la profe, yo lo hago, lo que dijo la profe, yo lo hago, y miren, les digo una cosa, colegas, yo soy maestra como ustedes, he estado trabajando en todos los grados, he tenido que trabajar con niños chiquiticos, grandes, de octavo, de quinto, de séptimo, que son loquillos, bueno, en fin, pero yo sí siento que nosotros los maestros hacemos muchas cosas, muchas, y en este periodo de incertidumbre, de pandemia, me he dado cuenta que los maestros hacemos demasiadas cosas, y los he visto con muchos maestros de muchos países que yo conozco, que he tenido la oportunidad de trabajar, entonces, yo creo que ustedes hacen mucho más de lo que publican, de lo que dicen, y eso es muy importante, porque estamos dando la milla extra, y yo sé que muchas de las estrategias que yo les di, ustedes las están implementando en el aula, pero les voy a contar unas que de pronto no conocen, y que nos pueden servir, ¿listo? Entonces, miren, el estudio de caso, es súper interesante, yo sé que muchos de ustedes la utilizan, refuerza el análisis, aplicar aprendizajes, buscar información, tomar decisiones, ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, a partir de YouTube, por ejemplo, pueden mostrar el caso en YouTube, yo aquí les tengo una explicación de lo que es el estudio de caso, va a empezar a sonar esto, aquí, por ejemplo, los profes, para análisis de casos, que utilizan en la asignatura, mire, usted puede presentarle a los chicos, esto, con una presentación suya, de la metodología, y del caso, esta no se las voy a mostrar completa por el tiempo, pero fíjese como una herramienta como Pautun, ahorita se las voy a, se las muestro escrita, esta la hicieron ellos en Pautun, Pautun no cobra en algunos casos, por ejemplo, en el caso de ellos, que universidades, bueno, ahora miramos que universidades, ellos la pagan, y no le aparece el logo de Pautun, pero a nosotros los profes nos va a aparecer, si no la pagamos, hay que aprovechar las herramientas gratuitas, yo no pago muchas de las que uso, pero yo dejo que aparezca el logo de Pautun, no hay problema, Pautun es como un PowerPoint, para los que no lo conocen, y aparecen manitas escribiendo, cosas como estas, usted puede presentar la metodología del estudio de caso, y el caso, a partir de una presentación como esta, entonces le voy a mostrar, unos segundos, de manera simplificada, situaciones que ocurren dentro de las organizaciones, como por ejemplo, altos niveles de ausentismo, posibilidades de insertar un producto en el mercado global, conflictos entre el personal, incremento de reclamos de clientes o usuarios, e ineficiencia en el cumplimiento de tareas administrativas, resolver un caso implica, analizar la situación para tomar decisiones e indicar cuáles serían las acciones que ayudarían a mejorar el desempeño organizacional, algunos casos sobre los que trabajaremos en esta asignatura refieren a distintas organizaciones, algunas de ellas muy conocidas en nuestro medio, y otras en menor escala, Johnny Bigood, Tarjeta Naranja, Apex América, La Carpintería y Gráfica Latina. Para resolver un caso es importante que nos posicionemos en el rol de administrador o consultor. Utilizaremos herramientas teóricas que atenderemos en esta asignatura para lograr el mejor desempeño de la organización que es objeto de nuestro análisis. Bueno, si lo escuchaban, ¿cierto, Jonathan? Sí, se escuchó perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense una cosa, yo se los dejo el YouTube ahí, miren de dónde se los voy a dejar, aquí, aquí se los voy a dejar para que lo acaben de ver porque está buenísimo. Eso está aplicado para universidad, pero el profe explica súper bien la metodología de estudio, caso para la que no los manejen y de paso, pues su merced está aprendiendo una nueva herramienta que es Pautunes que ayuda muchísimo y mire lo lindo, tiene manitos, escribe la manito, mírense cómo escribe la manito. Es decir que debemos aprovechar las oportunidades de crecimiento de CRC. Pueden poner imágenes, etcétera, etcétera. Voy a ir cerrando para quedarme con más capacidad. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos bien. Ahora, otra herramienta que nosotros podemos utilizar son las simulaciones, ¿sí? Que permiten aplicar aprendizajes a situaciones reales. reales, otra estrategia, perdón, son las simulaciones, aplicar aprendizajes a situaciones reales. Aquí también les dejo para cuando estén en la casita estudiando esta presentación, pues les di la dirección de FED. No trabajo con ellos, me pareció chévere y me gusta porque son gratuitos. Yo no trabajo con ninguna entidad de las que les he mostrado, yo soy independiente, trabajo con Dios, pero esto me parece muy chévere, me parece súper chévere porque ustedes pueden hacer simulaciones interactivas de ciencias y matemáticas, les mostraba qué día, física, biología, química, ciencias de la tierra, matemáticas por grado escolar, en fin. Les dan consejos del uso, buscar actividades, comparte tus actividades, tus talleres y miren lo que dice el lindo, dona. Entonces, ellos no están pidiendo que les den plata mensual, sino que si su merced quiere, puede donar. Hay investigaciones que han hecho sobre el trabajo de simulación y accesibilidad. Entonces, fíjense cómo, ya ustedes vieron el de la alimentación, se lo mostré a mí, nutricionista, y quedó feliz. Ella lo va a usar también, entonces, creo que ustedes también lo bajaron algunos y pues está como bueno ese simulador, no solo para los chicos, sino para los que queremos bajar de peso. Bueno, sigamos, muchachos. La carpeta aprendizaje o portafolio. Yo les traje dos ejemplos. El Jimdo, en Jimdo, en la carpeta aprendizaje usted recoge evidencias. Voy a abrirles esta de Jimdo. A mí la verdad no me gusta mucho el Jimdo para un portafolio personal. Para el personal, sin embargo, yo les hice el ejemplo, quedó como grande mi cara, se los hice anoche porque yo este no lo uso, pero el Jimdo me sirve mucho. Miren, ahí está mi portafolio de evidencias, mis valores, mis actitudes, ¿sí? Sumer se puede ir cambiando, la galería de fotos cuando trabajo con los profes, y ese lo hice anoche, eso fue a todas, pero yo tengo el mío que es el que más uso, sin embargo, me gusta porque mira que es casi que es como una página web como la que me están diseñando que todavía no he sacado, pero ¿qué me gusta de Jimdo Site? Mírense esto, Jimdo Site.com, si lo están viendo, ¿cierto, Jonathan? Jimdo Site.com. Sí se ve bien. Listo, el Jimdo Site no es solo para que Gladys Milena trabaje, yo puedo trabajarlo con mis estudiantes, eso me gusta de Jimdo, por eso lo traje a colación, ¿por qué? porque yo puedo hacer un portafolio, yo por ejemplo para la Universidad de La Salle, ya que estamos con los de La Salle, hicimos un portafolio, sino que ese está en este momento deshabilitado, pero Jonathan tan muy amablemente nos ayudó, hicimos un portafolio para las evidencias de los cursos de ascenso y reubicación salarial que hizo la Universidad de La Salle con el Ministerio de Educación Nacional, entonces, en ese portafolio metimos todos los trabajos de los 120 maestros que tomaron los cursos con nosotros en Bogotá, entonces, cualquier persona de los que tienen el acceso en este momento no podemos entrar ahí porque no tenemos el acceso, pero los docentes que tomaron el curso pueden entrar y mirar las evidencias del trabajo de ellos y eso lo tomaron hace un año, por ejemplo, o incluso tengo uno de Yopal que fue hace dos años que también está trabajado con las evidencias del proceso, entonces, en Jimdo la profe abre el blog como este, pero les doy acceso a todos, digamos, los 350 que están acá y todos van subiendo sus evidencias de trabajo en este blog, este no es mi oficial así que no se los voy a dar, pero este sí es mi blog oficial, que es milenavargasbeltran.wordpress.com cuando tenga la página ya se las voy dando, pero me gusta porque lo puedo personalizar, este lo pueden usar para ustedes porque ustedes deben tener su portafolio y aquí ustedes pueden ir colocando documentos que quieran que los estudiantes lean, fíjense por ejemplo este, ¿sí? Entonces, yo ahí tengo todos los documentos que quiero que los maestros lean, tomen la dirección milenavargasbeltran.wordpress.com que sé que ya varios de ustedes le han dado like, se han inscrito y ya están recibiendo información importante de lo que yo les voy dando, entonces miren que son dos ejemplos, ahí estaba más jovencita, vamos a ver si cambiamos las fotos, pero esa soy yo, entonces miren que ustedes pueden hacerlo y lo utilizan o una página web, entonces miren lo importante, el portafolio es supremamente importante porque el portafolio les permite a ustedes aplicar aprendizaje, recoger evidencias, lograr que los chicos argumenten, que tomen decisiones, que también busquen información y la coloquen allí, el debate virtual también lo podemos generar aquí mismo, en webinar, en zoom, en skype, en google teams podemos generar debate virtual, esquemas y o esquemas mentales y o conceptuales como mapas mentales que nos pueden ayudar a trabajar, bueno, espérenme un momentico porque ya me volví, voy a volver a entrar, entonces dice ahora, estrategias de evaluación formativa que ustedes pueden aplicar en el aula ya más específicas, pueden utilizar una que a mí me gusta mucho que es de selección aleatoria, entonces, ¿yo qué hago? Yo, hay unas páginas que te permiten a ti meter la lista de los estudiantes, del 1 al 50, fin, mete la lista, ta, 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 todos los muchachitos y digamos que están así tímidos como ustedes estaban anteayer al final que no contestaba ninguno y entonces yo puedo decirle al programa que me haga como una lotería, entonces él empieza a dar vueltas, 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 vueltas y para y para en Rico, Rodríguez, 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 que hay como 20 Rodríguez en cada salón y de pronto le cae al pobre el tercer Rodríguez, Rodríguez Alejandro y Rodríguez Alejandro le toca contestar, entonces ya ellos saben y ustedes hacen acuerdos con ellos, ayer yo creo que el doctor Subiria les decía lo del encuadre, hay que hacer acuerdos con ellos desde el comienzo, el encuadre y con ellos se habla que cuando nos toca participar debemos hacerlo, traten de no ser punitivos con la nota, sino que traten de tomar esto como un juego, como una lotería, pero esas aplicaciones son chéveres sobre todo cuando hay grupos que no quieren hablar muchos, sino que habla solamente uno siempre, siempre habla Pepito Pérez, entonces traten de usarlo con ese tipo de grupos, el uso de la pizarra y los muros de corcho como el que vamos a utilizar ahorita son súper importantes para evaluación formativa porque vamos a mirar en qué andan los estudiantes, cómo lo están trabajando, sirve para diagnosticar formativamente y para que ellos le den la fase output o de salida a lo que aprendieron, las luces de aprendizaje, utilicenlas, que los niños hagan tres tabletas, no necesitan tecnología, ustedes pueden utilizar con papel silueta rojo, amarillo y verde y que lo hagan en la casa o que lo pinten con témperas y que levanten el verde cuando entienden muy bien, usted hace un alto y dice, bueno, entendimos, levanten las paletas, verde, si entendí bien, amarillo, si me está costando un poco o rojo, profe, no entiendo, no puedo seguir, ¿listo? O cuando estén trabajando ya en el aula y usted vea que un chico levantó la paleta roja, ojo porque hay que seguirle el paso a este niño y hay que mirar qué está pasando y qué necesita, esas son súper chéveres y ayudan mucho, estas sirven también en el aula, así que guárdenla ahí para cuando volvamos al aula, tarjetas ABCD, aplicaciones de concursos, pregunta y respuesta, sirven muchísimo para también en el aula, que es que algunas preguntas de selección múltiple las tengo listas y en mitad de clase les digo, bueno, voy a hacerles una pregunta a lo que hemos visto hasta ahora y los chicos levantan la paleta A o la B o la C o la D dependiendo de la propuesta, algunas de estas están en EduCrea, Chile, así que miren, aquí abajo tengo tomado de EduCrea para que ustedes puedan entrar y mirar algunas más, ¿listo? Otras estrategias de evaluación formativa, trabajar a partir de rutinas de pensamiento, esto lo recomiendan mucho la Fundación Barclay en Argentina, generar, clasificar, relacionar, desarrollar, ponerles ejercicios de veo, pienso, me pregunto, ¿sí? Entonces veo cómo construyen los obreros aquí al frente de mi casa, pienso cómo lograron construir una torre de 26 pisos sin que se venga abajo y tome mi edificio, me pregunto qué tipo de mecanismos desde las matemáticas y la física utilizan para construir esta torre, trabajar a partir de la didáctica del error, es decir, que corrijan sus errores en el momento en que los están desarrollando y que ellos mismos se den cuenta de sus errores a partir de las metas de aprendizaje y de la modelación que usted dio y de la simulación que hizo con ellos, la indagación dialógica a partir de preguntas todo el tiempo, como les decía, trabajar por metas de aprendizaje y criterios de cada meta que era lo que les decía ahorita, qué espero de cada meta, que escriba una tesis, cómo la escribe, que escriba tres ejemplos de la vida real, que escriba tres fundamentos de expertos que apoyen la tesis, eso es lo que quiero, que lo organice en un título, introducción, cuerpo argumentativo y conclusión y le quedó su ensayo, que tenga claro los criterios, esto es fundamental y se pueden pegar las metas de aprendizaje y los criterios en el tablero cuando estamos en el aula o usted se lo puede enviar en un correo electrónico o en una presentación o en un PDF, puede ponerlos en Prezi, ahorita les digo, o en otras que hay muchas maneras de presentar cosas o en una infografía para que los chicos tengan claras las metas de aprendizaje y le vayan poniendo chulito. Otras estrategias de evaluación formativa, la pausa reflexiva, relaciones pueden establecer entre X y Y cosas, haces una pausa reflexiva y les preguntas cosas, preguntas orientadoras y trabajo colaborativo en Google Docs. Entonces, te voy a mostrar un trabajo colaborativo en Google Docs. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, Milena Vargas, yo estaba trabajando con cinco personas más de forma individual en cinco minutos, utilizando como inspiración las preguntas guías, reflexiona individualmente y anota todas las ideas que vengan a la cabeza sobre la situación futura. ¿Qué buscamos con la evaluación? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué podremos observar? Fíjate cómo yo colocaba, pero abajo dice Aurea González, era otra colega mía que estaba trabajando. Ana Chalk, también estaba trabajando conmigo ayer. Entonces, en un documento de Google Docs, colocamos esta información para que todos la llenáramos. Cuando terminamos, teníamos un documento elaborado por los cinco en el eje dos que me tocó a mí, pero teníamos cinco ejes. Entonces, entre los 30, elaboramos por grupos, por ejes, un documento. Hacíamos ideas fuerza en el mapa mental a partir de lo que cada uno escribía. Y lo mismo, hacíamos ejercicios, les muestro el ejercicio de la pantalla negra y a partir de esa pantalla negra poníamos, por ejemplo, a Ana a que hiciera el rol de estudiante, a mí me tocó el de familias y cada uno aporta en el documento de Google Docs. Entonces, fíjate que te demoras, profe, haciendo la metodología porque sí nos demoramos harto haciendo esta metodología, montándola en el Google Docs, ni se imaginan, pero en el momento de aplicarla, espectacular. Ayer trabajamos de las ocho a las doce y ni nos dimos cuenta en qué momento se nos pasó la mañana y cuando terminamos, ya teníamos un documento de 60 páginas y en cada eje y elaborado para construir el gran documento que vamos a publicar prontamente que los compartiré con ustedes. Entonces, esa es una muy buena manera de trabajar con los Google Docs. Y la metacognición que les permite a ustedes mirar procesos de evaluación formativa al terminar qué es lo más importante, cómo se recoge esa evaluación formativa, qué es lo más importante que aprendí en la clase de hoy, cómo lo explicarías, entendiste la clase, cómo lo sabes, qué preguntas tienes sobre la clase, en fin. Estos elementos son muy importantes. Instrumentos y técnicas de evaluación que ustedes pueden utilizar. Entonces, para esto quiero invitarlos rápidamente a que entren, ya les voy a mostrar, para que entren a este enlace, por favor, y me colaboren con una imagen. Aquí va el mensaje, por favor, para que todos lo revisen, copiar, Dios me va a tocar desde la página. linoid.com, linoid.com, y colocamos esta página, por favor, para que entren y me coloque cada uno, un instrumento de evaluación que usa, uno, una técnica de evaluación y uno que sea instrumento y técnica a la vez. para este ejercicio voy a utilizar las cinco personas más rápidas del oeste. Las cinco personas más rápidas del oeste vamos a trabajar. ¿Quiénes fueron los que ya entraron? Porque estamos cortísimos de tiempo. Listo. ¿Quiénes ya entraron? Entras y despegas así, mira, despegas, escribes y listo. Y posteas, escribes, posteas y la ubicas donde tú creas que vaya. Para mí es un instrumento y una técnica de evaluación a la vez. Vamos a ver, ¿quiénes llegaron ya? ¿Pudieron entrar? ¿Hay alguna pregunta o no pudieron entrar? Vamos a ver, no entró nadie, pero ya entendieron la idea. Uno les da a los chicos esta dirección y ellos automáticamente van a entrar. Vamos a ver si alguien logró entrar, aunque sea una personita. Una persona al menos que logre entrar y a ver si Jonathan también nos ayuda de pronto que nos escriba algo por ahí. ¿Será que sí lograron entrar? Claro. Voy a ayudarle. El link que pusiste en el chat. Ah, lo que pasó fue que es que lo pusiste dos veces. Entonces, porfa. Ah, pero ahí ya está. Si la persona le da clic, ahí lo manda, sí. Prueba. Prueba escrita. Voy a colocarla acá. Yo misma la posteo, fíjense. Prueba escrita es un instrumento y una técnica a la vez. ¿Estamos viendo la idea? Vamos a colocar otra. Si alguien ya logra entrar. Vamos a colocar portafolio. Portafolio es un instrumento y una técnica de recolección a la vez. Y vamos a colocar acá debate por el tema del tiempo y posteamos. Pero la idea es que tú leas la dirección a los estudiantes y ellos se ubican. ¿Listo? Cuando terminas el ejercicio, vas posteando, vas mirando qué postearon los estudiantes. Yo creo que sí puse eso dos veces, pero la idea es que les pongas esta dirección y se las envíes a los estudiantes. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esto, si pueden ahora más tarde participar, voy a volvérselos a enviar, pero por cuestiones de tiempo no puedo. Voy a darles, este es el enlace para que más tarde entren y así no se me junte con eso. Ya se los envié de nuevo para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrarlo acá y quiero rápidamente contarles esta parte. Instrumentos y técnicas de evaluación. Entonces, como si hubiéramos posteado la prueba objetiva, mapa conceptual, son instrumentos, el portafolio, que también se considera una técnica porque recoge evidencias, rúbricas, lista de chequeo, registro anecdótico, diario anecdótico, glosarios y las wix. El glosario es cuando le decimos a los estudiantes que entre todos construyan un glosario de los conceptos que van aprendiendo y la wiki son sitios de trabajo colaborativo donde todos colocan información como Wikipedia. Por eso yo les digo que no utilicen mucho Wikipedia porque uno no sabe quién va a postear información. Técnicas de evaluación, foros, el foro es una técnica, presentaciones a través de videoconferencias, propuestas, retos, solución de problemas, estudios de casos simulación, panel, mesa redonda, seminario alemán, carreras de observación, debate y registro de prácticas profesionales que pueden utilizarlas virtualmente o presencialmente. Y les voy a dar un listado para cerrar de herramientas y recursos digitales para evaluar en la virtualidad. Entonces tenemos para elaborar rubricas, tómenle la foto, Rubistar, Rcampus, RubriMaker, Rubrics for Teachers, Rubrics, Rubrics in Grade, entre otras. Igual esto va en sus memorias. Plataformas, Moodle, Blackboard, Claroline, Classroom, Schoology y Brightspace. Eso va en su memoria. Recursos para comunicarse, debatir y colaborar, Blogger, Wordpress, como el que les mostraba, MindMeister, Box o Pop, que es un foro de voz espectacular. Ese lo pueden utilizar porque es un foro de voz muy chévere. Wiki Spaces para hacer las wikis. Herramientas para compartir archivos tenemos Dropbox, WeTransfer, Drive, Jumpchair, que son para compartir los archivos. WeTransfer, por ejemplo, lo manejamos mucho, Dropbox. Recursos para mapas mentales, Mainster, a mí me encanta XMind porque saca unos mapas mentales muy chéveres. Mindomo, Canva y hay otras que las pueden utilizar. Tableros interactivos donde el profe puede escribir cositas y los chicos también. Edumedia, Whiteboard, sitios de conferencias como estos también. Aquí incluso ayer traté de utilizar el lápiz pero me ganó, pero se pueden utilizar. En esta misma webinar hay un tablero interactivo. Explain Everything también es un tablero interactivo para que ustedes vayan investigándolos y puedan utilizarlos. Para hacer test, quizzes y pruebas desde la gamificación, CAHOOT, que fue el que usamos, Quizzes, Quizlet, Gymkit, Peerdeck, Hooklab, Quizalize y Mentimeter son buenísimas para hacer concursos, pero ya cuando nos ponemos más serios entonces ponemos exam.net para comprobar identidad que era lo que les explicaba ayer, incluso hasta con la cédula o la tarjeta de identidad, el Proctor, Supervisado, Examinity y Mentimeter. Pero la MET, pero el problema de estas es que hay muchas que son pagas. Entonces ahí las instituciones tienen que mirar cómo hacer para poderlas adquirir como institución y además es mejor porque la institución tendría ahí la posibilidad de hacer un mecanismo mayor de confiabilidad de la información que se utilice con los estudiantes y de las calificaciones. Videoconferencias tenemos Skype, Zoom, Google Meets, ClassOnLive, WebEx, Viber, AdoptConnect, Live, LiveMinute, GoToWebinar, AnyMeeting y WISI. Muchas de estas son gratis, Skype, Zoom, Google Meets son súper gratis y ustedes las pueden utilizar. Presentaciones, Pautun que era el de la manito, ¿se acuerdan que les dije lo de la manito? Que se movía la del estudio de casos, Pautun. RoadShorts, que esas como de videos, más como para hacer videos cortos, ahí en mi página de Instagram ustedes van a ver unos videos cortos de Mindfulness, esos los trabajé con una página similar a RoadShorts, Genially, que también es para hacer videos cortos y presentaciones como Pautun, Prezi, que la manejan muchos de ustedes y Canva, también son súper buenas y ayudan mucho. aplicaciones de Google, son 53 aplicaciones de Google, pero para educación creo que estas son las más importantes, Books, Scholar, Drive, Docs, Calendar, Bookmarks, Blogger, Duo, Groups y Meets. El Calendar le sirve mucho para organizarse con los estudiantes en temas de fechas, de entregas de trabajos y de tiempo. El Groups para hacer trabajos en grupo y el Meets y el, ah, el Groups y el Docs para hacer trabajos en grupo, el que yo les mostré que hicimos ayer con mis colegas, lo hicimos en Docs y trabajamos súper chévere. Y el Groups también sirve para hacer trabajos en equipo. Meets, pero eso es más como de reuniones, ¿no? Groups y Meets. ¿Listo? Pero el Meets es el antiguo Hangouts que es como un Zoom o como un webinar. ¿Qué ventaja está evaluar en la virtualidad? El seguimiento de la actividad del estudiante, el acceso a la información de todo el proceso de evaluación, aunque no lo crean, uno tiene más acceso y más seguimiento de la actividad del estudiante. Usted me va a decir, ¿cómo, profe? Si yo los matriculo a ustedes en Moodle, yo tengo un curso, sino que por tiempo no se los muestro, pero yo sé en qué momento entraron, en qué momento salieron, cuáles de los recursos vieron, si bajaron o no las lecturas, si entraron al foro, cuánto duraron en el foro, cuánto duraron en la evaluación. ¿Se acuerdan que ayer yo les mostraba lo de la evaluación? Es exactamente lo mismo, pero de todo. Controla todo Moodle, cuántas veces entraste y todo. Combinación de actividades sincronas y asíncronas también es una ventaja, o sea, unas que hacemos con los chicos en tiempo real y otras que hacen ellos solitos. Incorporación de herramientas específicas que facilitan la construcción del conocimiento, acceso a nuevas habilidades para el manejo de la información, fortalecimiento de la comprensión, modificación de las funciones cognitivas y fortalecer la autonomía, el aprendizaje y la autoevaluación. Desventajas en nuestro país y en todos los países, lo hablábamos ayer con los colegas, conectividad, acceso a un portátil, hay chicos que no tienen portátiles y los que tienen son muy viejitos, los computadores a veces son muy ya pasados de moda o no tienen, manejo de grupos grandes requiere mayor esfuerzo, más exigencia a los docentes, a los estudiantes y a los padres. ¿Me quiere devolver un poquito con el manejo de grupos grandes? Pues aquí tuvimos 350 pero pudimos hacer muchas actividades. Obviamente eso no quiere decir que vayan a armar grupos de 350 porque eso es de locos con los estudiantes, con adultos se puede y en esta forma que es como conferencia, seminario, pero un taller ya es mucho mejor trabajarlo con grupos más pequeños, más exigencia a docentes, estudiantes y padres, manejo de los tiempos, miedo a la tecnología, lo que decía el hermano Carlos y el hermano no le tengan miedo a la tecnología. Mire, yo no soy tan así súper docta en el tema, le he tenido que pedir ayudas a Jonathan, pero miren, ahí voy, yo me enfrento a las tecnologías y lo hago y me las ingenio y ahí voy y hago cursos también porque pues hago muchos cursos de virtualidad para poderme formar. Miedo a la tecnología y a los entornos virtuales de aprendizaje y desconocimiento de herramientas tanto de estudiantes por parte de los estudiantes y de los docentes que eso pues genera unos desafíos en la evaluación importantes porque a veces el chico no puede, no entiende cómo hacer la evaluación en Moodle y pierde los, la media hora que tenía para responder. Entonces, por eso es mejor hacerles primero ensayos, pilotos para que luego ellos puedan trabajar. recomendaciones, tengan en cuenta la carga de trabajo de los estudiantes, los niveles de tolerancia a la fatiga suya y de los estudiantes, por eso me remito a los proyectos. Es mejor trabajar con dos o tres áreas al tiempo y hacer trabajos compartidos sobre una temática para que el chico no se sobrecargue, sobre todo porque en la virtualidad es muy desgastante para ustedes y para los chicos. La evaluación se debe plantear paralelamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, o sea, debe haber correspondencia formativa entre lo que usted evalúa, lo que enseña y lo que los chicos aprenden. No les puede evaluar una cosa y que los chicos hayan aprendido otra. La evaluación debe ser viable para el docente y para el estudiante, o sea, que puedan hacerla y que puedan revisarla. Genere continuamente espacios para aclarar dudas. Organice su trabajo y su tiempo partiendo de los tiempos y los procesos de planeación e implementación. No se deje llevar del tiempo, no procrastine, no deje todo para última hora. Trabaje en equipo con los compañeros y verá que va a ser más fácil. Mire, ayer trabajamos 30 y trabajamos chévere. Entonces, eso es importante. Trabaje con sus colegas, pero también ponga a los chicos a trabajar en grupo. Fortalezca su manejo de herramientas digitales, pero sobre todo, confíe en usted misma, confíe en ustedes y ustedes son unos duros, son súper pilos, todos, así que no diga que usted no puede, usted lo puede hacer y Dios lo puso en esa actividad, así que yo sé que le va a dar las herramientas y la sabiduría que usted necesita y pierda el miedo a los entornos virtuales. Y el último consejo que no está ahí, dos consejos, aplique todo esto también en la presencialidad cuando volvamos y el otro consejo, haga todo con amor y con pasión y verá con pasión, pasión, amor y verá que todo le va a salir bien. Vamos a hacer la evaluación final del evento y luego hacemos preguntas, ¿les parece? Entonces, yo quiero que copien, vamos a ver si lo logro porque, ay Dios mío, estoy mal lenteja hoy, esta dirección, control C, a ver si lo estoy haciendo bien, a ver, no se me quiere pegar, ¿qué pasará? ¿ya? Ah, acá, enter, creo que ya agarró, vamos a abrirla acá a ver si agarró, sí, ¿ya pudieron entrar? Vamos a mirar, Jonathan, tú también entra para ver si funciona. ¿Lo escribiste en el chat? Sí, señor. Listo, aquí ya está el link, solo es cuestión de darle clic, ya está habilitado, sí se puede entrar. Listo, entonces, ¿ya pudiste entrar? Entonces, yo voy a entrar y voy a empezar la presentación, mire, esto es muy fácil, mentimeter.com, usted le manda esta dirección a los chicos, esta, ah, no, mentiras, no, 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 no es eso, mentiras, ay, Dios mío, perdónenme, es, miren la dirección, esperen un momentico, van a www.menti.com, perdónenme que les di mal la instrucción, no olviden el último minuto y pónganme cuidado ahora, www.menti.com y usen el código 624962 y me esperan que yo entre, 624962, ¿listos? 624962, Sandy, pero entonces, Sandy, bórralo, porque la instrucción la voy a dar, entonces póngala de cuidado, mucha atención, quiero que con una palabra, una, una palabra, así como Sandy, con una palabra, hay una persona con el micrófono abierto, con una palabra, no, 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 no me pongan el nombre, no, 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 quietos, quietos, juiciosos, estatuas, con una palabra, una palabra, usted evalúe el evento que tuvieron conmigo, o sea, estas tres jornadas, qué le pareció, o qué sintió, o qué le hizo sentir, exacto, ya va uno, entonces yo voy a colocarla, para ver qué pasa acá, lo voy a colocar, muy bien, 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 vamos a colocarlo, vamos, miren lo que se va formando, oh, qué chévere, me encanta esto, bien, me encanta, bien, nos vamos colocando, y yo voy grabando aquí en Instagram, para que ustedes salgan en Instagram, vamos a ver, muy bien, se nos va creciendo, cómo les pareció el evento, muy bien, muy bien, perfecto, muy bien, qué chévere, muy bien, y ahí todos van, todos van colocando, muy bien, vamos a ver, sigan colocando, sigan colocando, no sé si los deje a todos, vamos a ver cuánto nos permite, listo, parece que ya se detuvo, listo, van saliendo más, bien, bien, chévere, muy bien, y fíjese que esto también lo pueden hacer con los chicos, por ejemplo, a mí se me ocurre una cosa, mientras van poniendo, palabras con diptongo, pongámoslo, palabras con yato, pongámoslo, hagamos una, palabras que rimen todas igual, para los profes de español, en sociales, palabras relacionadas con leyes, decretos, con política pública, conceptos acerca de política pública, en artes, vamos a mirar los colores primarios, los secundarios, en educación física, cómo trabajamos, qué trabajamos en el test de Cooper, qué palabras recuerdan del test de Cooper, entonces fíjense cómo se genera este proceso, me encanta, me encanta que ya logramos tener, nuestra hermosa nube, y esta es una nube de palabras, que recoge un proceso, estamos viéndolo, listo, bien, me voy a salir, pero si quieren hacerlo, y yo ahorita recojo, todas las que quedaron, listo, bien, yo voy a cerrarla, voy a cerrarla, pero, 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 voy a tomarle a esta una toma de pantalla, espérenme un momento, función, imprimir, vamos a ver si me agarró la que era, vamos a ver, me voy para acá, tenemos la evaluación del evento, pongámosla en nueva diapositiva, y mire lo que usted logra, profe, aprenda trucos, obviamente eso también se puede bajar, no le quiten el, lo de Mentimeter, porque hay que decir de dónde la sacamos, por derechos de autor también, de ellos, mírenla, y ahí quedó nuestra página, así que un aplauso para todos los que participaron en esta hermosa nube, y Mentimeter.com, tú colocas Mentimeter.com, y ahí vas a encontrar la información, Mentimeter.com, en Mentimeter también puedes hacer otras actividades, listo, bueno, este era algo del trabajo en equipo que les quería mostrar, este es el trabajo que hicimos ayer en Google Docs, mire, mire todo lo que hicimos ayer en Google Docs, bueno, nos faltó esa parte, pero sí se puede hacer algo importante, listo, bueno, listo, voy a cerrar todo, Jonathan, si quieres ensayar ahora sí, la cámara, listo, ya cerré todo, ya cerré todo, compartir mi cámara web, a ver si por fin me pueden ver, no quiere funcionar mi cámara, no te preocupes, si quieres pasemos de una vez a las preguntas, listo, preguntas chicos, preguntas y respuestas, antes de dejarles con la, con la final, unas dos o tres preguntas, porque tenemos poquitos minutos, unas dos o tres preguntas, que quieran hacer, si las quieren escribir, o las quieren decir, voy a irme a preguntas, si hay alguna, que se agradece este espacio, gracias, las hallistas de Venezuela, qué rico, cuando quieran, si quieren les doy la charla también allá en Venezuela, súper, bienvenidos, qué chévere, quién más, si quieren ahora me conectan, ya les dejo mis datos, bueno, parece que no hay preguntas, parece que no hay preguntas, alguien te levantó la mano, ya miramos a ver, si alguien levantó la mano, parece que no hay preguntas, las hallistas de otros países, por favor, me conectan y, y hacemos la mano, tenemos la mano levantada, cuántas, una o dos, si quieres ayúdame con alguien, y mientras tanto les digo, a los de los demás países, y a los de las regiones también, lo que necesiten a la orden, tenemos a Yanira, a la orden, Yanira, dale, tenemos a Yanira, con nosotros, buenos días Yanira, así muy brevemente Yanira, estamos cortos de tiempo, nos escuchas Yanira, buenos días, no, cerró el micrófono, Yanira, listo, vamos a probar con alguien más, que tenga la mano levantada, a ver, tenemos a Reinaldo Ramírez, Reinaldo Ramírez Ramírez, dale Reinaldo, a ver, no, no, vamos a ver, y de preguntas no me escribieron ninguna, pare que yo, hay como comentarios, hay comentarios, pero preguntas como tal, no veo, Miriam Luz Martínez, listo, Miriam Luz, nos escuchas, buenos días, sí, sí, buenos días, los estoy escuchando, aló, es una pregunta, profesora, mi pregunta es, seguir, que usted nos pudiera seguir, o me siguiera alimentando, en cuestiones virtuales, para quitar ese temor, de embarrarla, ante mis estudiantes, tranquila, que para eso estamos, le voy a dejar mis datos, espere, ya se los voy dejando, mientras alguien más me dice, las preguntas, miren, les dejo esta evaluación, mientras hay otra pregunta, la evaluación, es el motor, del aprendizaje, ya que de ella, depende tanto, qué, y cómo se enseña, como el qué, y cómo se aprende, esto es de una profe, que se llama, Neu San Martí, española, y ella, en el año 2007, escribe esto, a ver si hay alguien más, que quiera preguntar, Jonathan, mientras yo les dejo, mis datos, para que tomen foto, ahí está mi número, de teléfono, para los chicos, de Venezuela, de Honduras, creo que hay más gente, por ahí conectada, hay alguna persona, con pregunta, a ver, miramos si alguien, ah sí, mira, tenemos a, ahí pueden tomar mis datos, por favor, sobre todo el teléfono, por si tienen dudas, o algo, a la orden, tenemos a Marisol, Marisol, cuéntame, Marisol Monroy, buenos días, tienes alguna pregunta, Marisol, Marisol Monroy, ahorita escuchamos, no, tiene problemas, con el micrófono, María, Marina Abril Mora, Marina Abril Mora, o alguno que hable, y que le salga la voz, de una vez, alguno, a ver, miramos, María Ivagón, María Ivagón, buenos días, nos escucha María Ivagón, tenemos todavía, tres minuticos, no, vamos a ver, siguiente, tenemos también, la mano levantada, parece que aprendieron, todos muy bien, Caterine, Caterine Andrea, vamos a ver, si podemos habilitarle, a Caterine, para que nos, o si no, Karen, no, estamos aquí, con Caterine, pero no, no es posible, habilitarle el micrófono, entonces vamos a continuar, a ver si de pronto, hola, José, sí, dime, te oigo, dilo, profe, ¿cómo está? Muchas gracias, un saludo, desde Santa Fe de Antioquia, pertenecemos a la Corporación, Caterine, ay, aquí cerquita, yo estoy aquí en Sabaneta, qué lindo irlo a ver, ahora anotas mi número, y me escribes, dime, cuéntame, tenemos muchos maestros rurales, y queríamos saber de pronto, más que las herramientas que usted nos dio, porque nos sirve para retroalimentar el quehacer, ¿cuáles serían las estrategias de evaluar en la ruralidad? Bueno, yo trabajo mucho el tema de ruralidad, desde la escuela nueva, hay muchas estrategias que podemos aplicar, pero definitivamente tú y yo sabemos que en la escuela nueva, lo más importante es el desarrollo de una muy buena guía didáctica, que cuando quieras a la orden, puedo trabajarlo con ustedes, pero eso es muy importante, que en la guía didáctica esté todo condensado, lo que necesitas trabajar con el chico, y que sea un, lo que te decía, un lenguaje procedimentalmente, hablando muy sencillo, muy claro, que el estudiante se te conecte con lo que tú quieres que haga, que estés pendiente, definitivamente, pues a pesar de que aquí en Antioquia tenemos muy buenos servicios, de internet y todo, no está en todas las regiones, y ya acaban aquí de Medellín de decir que vamos a seguir con la virtualidad el resto del año, entonces van a haber unos elementos que son muy importantes, que tú los tengas en cuenta para trabajar, pero lo que te digo, la clave es la guía y su figura en una escuela virtual, es eso, de todas maneras si quieres ahora me escribes, y te doy otros consejitos, y miramos como coordinamos algo para poderles ayudar, porque a mí me encanta ayudar a las comunidades rurales, esa es mi apostolado, y más aquí cerquita en Santa Fe de Antioquia, estoy aquí en Sabaneta, entonces tranquila, un apostolado que tengo es ese, hermano Carlos Carvajal, profesor Luis Ebelio, muchísimas gracias por la invitación, quiero despedirme de todos mis maestros hermosos, estuvieron súper juiciosos, creo que fue un tiempo enriquecedor, no solo para ustedes, sino para mí, y a la orden hermano Carlos, Luis Ebelio, para lo que necesiten, soy materia disponible para lo que me quieran utilizar, yo si no me pongo brava como allá los que dijo la presentadora, a mí si me pueden utilizar todo lo que quieran ustedes, tienen permiso. Clarín Milena, Clarín Milena, muchas gracias por acompañarnos durante esta semana, en este tema de la evaluación en la virtualidad, usted ha trabajado con la Universidad de La Salle, y sigue también en los proyectos de extensión de la universidad, en las cuales ella aplica, algunos del ministerio, y usted muy generosamente, también se ha integrado a estos proyectos, agradecerle por la pasión, por el amor con que trata de inculcar, y también de formarnos en este tema, para que no quedemos rezagados, y la escuela pueda también, articularse con las tecnologías de la información y la comunicación, agradecerle a la Universidad de La Salle, al hermano Niki Murcia, rector, por permitirnos esta plataforma mucho más robusta, para poder llegar a muchas más personas, a todos los docentes, tanto la Sallista, como de las otras instituciones educativas, un saludo muy especial, por acompañarnos y seguir esta presentación, les recuerdo, que la Universidad de La Salle, tiene una maestría en diseño y gestión, de escenarios virtuales de aprendizaje, es una maestría, totalmente 100% virtual, y también la maestría en didácticas de las lenguas, que tiene acompañamiento presencial, en varias ciudades, en el Yopal, en Villavicencio, en Cúcuta, y en Gigante, A todos los interesados, esta fue, una formación, digamos, patrocinada, por el Distrito La Sallista de Bogotá, por todas las instituciones educativas, oficiales y privadas, y el tema, evaluación en entornos virtuales, y enfoques pedagógicos, nos pueden escribir, al correo, investigación, set, arroba la salle, punto rg, punto co, y hoy nadie, se guarda nada para sí, así que, juntos podemos seguir trabajando, para poder también ayudar a construir, la paz de Colombia, la UNESCO, en su declaración, en su prólogo dice, puesto que las guerras, nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres, donde hay que elevar, los baluartes de la paz, así que, tenemos ese compromiso, de seguir construyendo, la paz de Colombia, Luis Ebelio, cierra este momento, bueno, ahora sí me activan el sonido, muchas gracias a todos, por su participación, a los colegas, que son, también las hallistas, por convicción, y por vocación, quisiera, pues además de las gracias, que ya darle al hermano, es decirles a los profesores, que algunos de ustedes, muchos ya, hoy salen a un descanso, un merecido descanso, es un receso, yo sé que el celo educativo, y pedagógico, a algunos, les ha motivado, dejarles tareas, a los estudiantes, para estos tiempos, de vacaciones, ojalá, que el último mensaje, de ustedes, a sus estudiantes, sea, descansen, no hagan tareas, disfruten de su familia, ustedes también, disfruten de su familia, este tiempo de receso, ha sido un tiempo, muy duro, muy difícil, pero estos, dos semanitas, seguramente algunos, tres para otros, pues que sea un tiempo, para vivir en familia, para descansar, y en esos ratos de ocios, pues incursionar, en esto, que el Río Milena, nos ha, nos ha, que Milena, nos ha compartido, así que a todos, un saludo, un, unos deseos, por un buen descanso, y esperamos, volvernos a encontrar, hermano Carlos, muchas gracias, entonces usted, por favor, cierre el, el evento. Hermano Carlos, el micrófono, lo tiene cerrado, hábralo por favor, mano derecha. Jonathan, muchas gracias, por su apoyo, un saludo, a todas las directivas, de la universidad, y recibimos, las sugerencias, de todos, para continuar, también, con una formación permanente. Gracias a todos, buenos días, buen descanso. Gracias Jonathan, y gracias a ustedes. Hasta luego Gladys. Hasta luego, que estén bien.